Tiene la cuchilla la Rona A ver enséñame la agua La mancha de pechita La mancha de pechita Álzale la cabecita Y chequeo no trae manchas o no Ya Si se hace más ropita Vórtex A lo mejor le pongo Vórtex Aca Vórtex Uhhh y ese canto Vórtex Állate No, 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 no.